Dime. Profe, ¿eso es que, digamos, ese primer ejercicio se pone debajo del segundo y se suma? Ah, no sé, es lo que tú tienes que mirar. No, profe, es que yo no sé eso. Ah, bueno, ahorita le explico. Si no lo contestan bien, ahorita le explico. ¿Qué? Gracias. Gracias. Ya están enviando. Comencemos, comencemos. Así va a ser la evaluación, chicos. Pilas con eso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Más, Nicolás. Este... Michael. La respuesta que tú dijiste está bien, pero esa no es la justificación. Vamos con Valentina. Valentina está mal. Nicolás está mal. ¿Por qué lo haces mal? Cayeron en la trampa. Valentina Díaz está mal. Cayeron en la trampa. Profe, ¿por qué? Cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa. Ustedes caen en la trampa, Fabio. Les pongo un hueco. Les coloco en un hueco. No sé qué les gusta a ustedes. No sé qué dulce. No sé. Unos doritos, porque ustedes aman los doritos. Y caen en el hueco. No, profe, los doritos, caen en el hueco. Caen en el hueco. Ay, ahí, ¿ustedes son amantes? ¿Eso es solo una pecueca? ¿Qué? No, no. No hay nadie que me ha pasado la respuesta correcta. Nadie, nadie. ¿Cómo que no? Se dijo que yo era el mande de la respuesta correcta. Pero, pero no. Esa justificación está mal. ¿Pero por qué si solo se hace eso? No. Ahorita le digo, ahorita, ahorita lo boleteo, chino. Ahorita lo boleteo. ¿Cómo irían ustedes? ¿Cómo iría la chaviza? No. No, Nicolás. Cayeron en la trampa. La mayoría cayó en la trampa. La mayoría cayó en la trampa. Ya se lo envía otra vez, profe. Profe, el mío. Yo también. No. Ay, miren. No, señora. Esa no es la justificación, Valentina. Tan avispada. Sí, profe. Esa sí es la justificación. Esa no es la justificación. Cero justificación. Ay, señora. Pero así es la respuesta. Sí, pero no es la justificación. Ah, ¿por eso? No es lo mismo, no es lo mismo, amiga. Si usted no me entrega ni la justificación, ni la respuesta, no es válida. Ah, listo. Entonces, espéreme, profe. Y ya, ya, ya. Cayeron. La mayoría se cayó en la trampa. Y ya están es adivinando. Entonces, si ya están es adivinando, gracias. ¿Me está bien, mamá? No, profe, pero al menos déme la mitad. No, señora. O bien o mal. Santiago y Diego estuvieron más cerca que usted, señorita, en el primero. Y no dijeron nada. Profe, ¿me está mal? Vamos con Diego. No, Diego, mal. Manuel, justificación mal. Mal, Lisette. Y voy a tratar de justificárselo, si lo puedo mandar otra vez. Matemáticamente hablando, me lo justifica. No con palabras, Valentina. Matemáticamente hablando, hace el ejercicio. Si no haces el ejercicio, no es válida la justificación. Matemáticamente hablando. Dos minuticos y ya. Si no lo hicieron, lo realizo yo, así nadie se gane en los votos. No, Nicolás, está bien. Con justificación acertado. Si no, no se merece en ningún punto. Si no la entregan bien, no se lo merecen. Profe, ¿yo lo tengo bien? No, mi amor. Caíste en la trampa. Caíste en la trampa de cara. Caíste en la trampa que yo hice. No, está bien la justificación, Valentina. Porque si tú haces 5x al cuadrado y 5x al cuadrado, eso da 10, no da 0. No, esa justificación está mal, Armario. Así no es. Porque si yo soy estricta con las operaciones, está mal. No. Manuel, eso no es justificación, no es. Matemáticamente hablando, justifíquenme. Matemáticamente hablando, con un proceso matemático, con un proceso. Pero esa es la respuesta. Sí. Pero danos otro poquito para destacarle y listo. No, ya no. Un minutico y pare de contar a las. Ay, dos. A las, cuando marque las 10 y 2, ya paro eso. Los whatsapps que me manden después de las 10 y 2, no cuentan. Muchachos, caen en la trampa. No, no es la H. Listo, 10 y 2. No la justificaron adecuadamente. ¿Cómo sería? ¿Por qué nadie se ganó el punto? Les voy a preguntar, les voy a contestar. Me dice, me dice acá, el resultado de sustraer, sustraer. ¿Qué signo sería? Estamos hablando de suma de polinomios o de resta de polinomios. Resta de polinomios. Resta de polinomios. Coloco entre paréntesis, 4, x a la 2, x a la 3. Más 5, x a la 2. Creo que ya sé qué pasa. Más 3. ¿En la mitad qué tiene que ir? ¿Un menos o un más? Un menos. Muy bien. De 4, x a la 3. Más 5, x a la 2. Más 3. Y listo. La mayoría me lo hizo vertical. Lo vamos a hacer vertical. Listo. Esa sería la primera parte. Entonces, adelante del primer paréntesis. ¿Hay un menos o un más? Un más. Un más. Me hago cambio de signo. 4, x a la 3. ¿Cierto? Más 5, x a la 2. Excelente. Más 3. Abajo que iría. Cambio de signos al segundo paréntesis a los miembros del segundo paréntesis. ¿Sí o no? Sí. Menos 4, quedaría menos 4, x a la 3. Menos 5, para los que solamente me le cambiaron el signo al primero. Menos 5, x a la 2. Y menos 3. Listo. ¿Hago la operación? En el de arriba, más 5. Ah, perdón, perdón. Disculpa. Es más 5. Aquí, es más 3, ¿cierto? Es más 3 en los dos. Perdón, perdón, perdón. Más 3. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí coloco mi línea. Y acá, ¿qué se cancela? Cancela todo. Este, se cancela 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 este, y se cancela este. Y abajo me da cero. Profe, pero es que yo elegí cero, ¿sí? Pero, ¿qué error? Porque sé que no entendieron bien el concepto. Porque si usted no me le cambió el signo al segundo paréntesis. Profe, por eso. Yo dije, ¿se anula todo? No. No. La respuesta es cero. Mucha gente me dijo cero. Profe, pero si yo eliminé todo. Yo le dije, ¿se elimina todo? Vamos, si no van a creer, vamos a boletear a la, boleteos a los chicos, a la, porque son más cercos que no. Si lo tengo bien, usted me paga un autorito. Listo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Como, como, como ustedes son negadores, vamos a ver, niños negadores. ¿Se puede decir que tiene mal el joven? ¿Se puede decir que tiene mal el joven? Eliminé todo porque no puso el signo negativo. Si yo pongo, si yo soy estricta, si yo soy estricta, si yo soy estricta con esto, cuando dos números son, cuando dos números no tienen signos, ¿qué pasaría? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman. Bueno, según lo que me está diciendo Michael, esto da 8x a la 3, más 10x a la 2, más 6. Lo que me está diciendo que le da cero, sería incorrecto, porque, ¿por qué le da cero si no tiene signos? Para mí, cuando no tiene signos, es positivo. Michael, las matemáticas son una ciencia, este, lógica y cierta. Tú no puedes, tú no tienes matices. Ay, profe, pero es que en mi, en mi cabeza eso es negativo. No, si usted no me la pone menos, para mí es positivo. ¿Listo? Ay, profe, pónteme el punto a mí. No, 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 vamos, entonces la señorita Valentina, ya no cree nada, más negadores que. Pero es que se eliminan todos, entonces no va a dar. No, no, ¿y eso viene el proceso, Michael? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y las con eso? En la evaluación sí tiene valor, no te preocupes que en la evaluación no es que no te valga nada. Pero acá en los puntos adicionales no tiene valor, porque o la tiene bien o la tiene bien. Si usted quiere ganarse puntos adicionales, gana las cosas bien. Mire, la señorita Valentina. Uy, perfecto. Qué ejercicio tan limpio. Es cero, se anulan. ¿Por qué? Voy a escribir porque un ángel vino hasta Valentina. Voy a dibujar a la... Profe, ¿usted sabe que se anulan porque todos son iguales? No, todos si no iguales, esa no sería la respuesta. Ay, profe, deme al menos la mitad del punto. Sí, sí, yo dije. Es cero, se anulan. Pero pone la otra, señorita, haciendo bien el proceso. Ay, sí, es profe, como es re mal a usted. Listo, ¿entendido? ¿Entendido? En este pilas con esto, niñas. Pónganle sentido común. Pónganle vaina de esto porque ustedes no le ponen... Así van a... Miren, ¿cómo caen en una trampa? Fijo, yo dije, lo aposté. Les voy a sumar porque fijo caen en esa trampa. Y no leen, sustraer, restar. Eso es no leer. Eso significa que ustedes no leen. Cayeron en la trampa, la mayoría cayó en la trampa. Pilas con eso. Vamos con el siguiente. Ya puede volver José, Santiago y Charito. ¿Listo? Pueden participar. Estos son los únicos que se han ganado en los puntos. Vamos con el... Estamos en la trampa. Cuarta pregunta, ¿no? Pilas con eso, muchachos. Pilas, aquí se pueden equivocar todos los que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran, igual estamos estudiando. Pero en la evaluación, no. Vamos a ver. Voy a poner uno chévere. Coloquemos unos chéveres como el último ejercicio de... de... ¿De qué? Ya creo que es el último que vamos a hacer. El ejercicio que hicimos en el I. Voy a colocar un parecer. Voy a poner dos puntos. Voy a poner dos puntos. listo chupilas con eso jóvenes a estudiar muchísimo en esa semana santa por favor, tanto estadística como matemáticas a estudiar yo sé que muchos se van de paseo pero también tienen que darle tiempo para el estudio listo 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 Gracias. Esta es la última. Ya pueden participar todos. Gracias. 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 Good night. Gracias. 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 De alguna manera, joven Frank. No, no sabe hacer las cosas, ¿sí? Pues yo digo nada. No se preocupe que yo también lo tengo. No se preocupe. Lo primero que yo hago es mirar la respuesta cómo aparece en Fotomay. Eso no sé. Uy, no, pues qué confianza con sus estudiantes, ¿no? Sí. Ay, mi guapo. O sea, Fotomay se volvió re malo. O sea, es malísimo. Lo primero que yo hago es eso. Miren, si ven que cuando yo genero la pregunta, lo primero que yo hago es mirar la respuesta. Yo me tomo cinco minutos a la hora de decirles ya empezó. Como 30 segundos es porque lo miro en Fotomay. A ver cómo sale. Para tener la previa, el premio conocimiento para saber cómo me entregan la respuesta a ustedes. Entonces, no, no, no hagan eso. Ya lo tengo. Si quieres, se lo muestro. Yo ya lo hice en Fotomay. Másselo, profe, máselo. Másselo, máselo. Microsoft, Mac. O sea, conmigo, miren. Si lo tuviera, profe. Todas, todas. Ahí están, no tienen. A ver, máselo, 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 profe, máselo. Yo fui estudiante, yo fui estudiante que 11, 11, 16 años. Porque yo hice la universidad y los estudios que tengo. Profe, miren, no lo tengo. Ay, Fran. Si se lo tiene, profe. Másselo. Fran, miren, ya hay que decir. Ay, feliz. ¿Por qué se? Porque utilizan, meten negativo en los paréntesis. Y si usted utilizara la regla, no metería negativos en los paréntesis. Si lo tuviera, profe. Ay, qué talía. No había de bien de su posición. Comparte pantalla, Fran. Comparte pantalla. Listo, ya. Comencemos. Pero, ¿qué me hace? Comencemos. Comencemos y ahorita usted me dice, miren, no vamos a discutir. Comencemos. Ahorita usted me dice. No llegué otra respuesta. Usted mismo decide si efectivamente lo tiene bien y si lo estoy calumniando. Ahorita usted mismo decide. Listo. Muy bien. Yo. Yo. Ahorita mismo decide. Listo. En este ejercicio, ¿qué era lo primero que yo hacía? Eso fue el mismo, prácticamente lo mismo que les tocó hacer en el taller de ayer. ¿Qué era lo primero que hacía? Hacer dos paréntesis. Hacer dos paréntesis. ¿Qué significa eso? Que el 2X más 3Y lo tenía que agrupar en paréntesis. O sea que abro paréntesis y quedaría 2X más 3Y más 3Y entre paréntesis y acá menos 3. Todavía no sé qué producto notable sea. Todavía no sé qué producto notable es. Ahora sí puedo definir qué producto notable es. ¿Me pueden decir? En este caso, ¿cuál sería el producto notable? Cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma. Cuadrado de una suma, no. No. Cuadrado de una resta. Primero, el primer producto notable que ustedes ven acá, cuando agrupan estos dos, es el cuadrado de una resta. Porque todo esto que está acá es el primer término. Yo mandé un audio ayer así. Todo esto que está ahí es el primer término. Yo mandé el audio específicamente diciendo estas palabras. Todo el primer, todo el paréntesis es el primer término. Eso básicamente con la voz de Charín. Lo mandé ayer, ¿o no? Pues sí, señor. Ahí volví a Charín. Ahí volví a Charín. Listo. Entonces, ¿cómo sería el cuadrado de una resta? El primero al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Todo el paréntesis. Sería 2X más 3Y al cuadrado. Y si es el cuadrado de una resta, ¿qué hay en la mitad? Un menos. Menos dos veces el primero, que sería 2X más 3Y. Por el segundo, que sería 3. Sin signos ni nada. Yo no estoy metiendo negativos. Estoy utilizando la forma. Más el segundo al cuadrado. ¿Cuál sería el segundo al cuadrado? 3 al cuadrado. Y ya. Listo. Muy bien. Ahora. ¿Cómo resuelvo? Aquí ya hice el cuadrado de una resta. ¿Sí? Cuadrado de una resta. De una resta. Aquí lo hice. Ahora, para solucionar ese 2X más 3Y a la 2, ¿qué hago? ¿Qué producto notable hago? El cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma. Muy bien, Charín. El cuadrado de una suma. ¿Y cómo sería? El primero al cuadrado. 2X a la 2 a la 2. ¿Cierto? Luego, ¿qué sigue? Más dos veces el primero por el segundo. 2X por 3Y. Más el segundo al cuadrado. Que sería 3Y a la 2. Listo, profesora. ¿Y qué hago con el resto? Hagan una multiplicación. Tienen menos 2. Tienen 2X más 3Y en un paréntesis. Y tienen 3. Estos dos no los pueden mezclar porque es una suma. ¿Qué significa? Que la multiplicación la tienen que hacer tanto con el 2X como el 3Y. Multipliquen este menos 2 y este menos 2. ¿Verdad? Este menos 2 iría multiplicado tanto al 2X como al 3Y. Y también el 3 que está acá. Iría multiplicado tanto al 2X como al 3Y. ¿Qué significa eso? Que multipliquen menos 2 por 2X por 3. ¿Cuánto les daría eso? Menos 2X. Menos 2X. Menos 2X. Menos 2X. Ahora menos 2 por 3Y más 3. Por 3, perdón. ¿Cuánto les daría eso? Menos 18Y. Menos 18Y. Gracias, señorita. ¿Y cuánto da 3 a la 2? Nueve. Nueve. Muy bien. Solo me falta resolver esta parte. 2X al cuadrado daría 4X a la 2. Muy bien. 2 por 2X por 3Y. Me daría más 12XY. ¿Cierto? Más 3Y al cuadrado. Sería 9Y a la 2. Aquí sería menos 12X. Menos 18Y. Más 9. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Me pueden decir, por favor? La... La... Sí. La C, profe. La C, ala. Pero ustedes tienen problemas visuales. La C. 4X a la 2. Más 12XY. Más 9Y a la 2. Menos 12X. Menos 18Y. Más 9. Es la C. Respuesta. La única que la tuvo bien hecha ahí. Vamos a revisar. Vamos a revisar. ¿Listo? Muy bien. Mira. Revisen ustedes si la tuvo bien o no la tuvo bien. Listo, muchachos. Eso es lo que ella hizo. Separar el paréntesis. Hizo primero el cuadrado de una resta. ¿Cierto? El perdón, el cuadrado de una resta. Yo casi no lo entendí. Y luego sí hizo el cuadrado de una suma. Ahora sí entendieron ese ejercicio. Así lo tenía que hacer el día de ayer. Vamos con Diego. Una pregunta. Dime. ¿Tú cuándo vas a calificar las actividades que nos llevaste matemáticas y la estadística? ¿La de qué? ¿La de qué? Yo solamente matemáticas tengo pendientes tres. La de ayer y dos más. Sí. ¿Y la estadística? Espera. Espera hasta que lo califique porque estoy con tono octavo. Ah, vale, profesor. Sí. Eh... ¿Diego la tiene mal? Mire. Usted es Frank. El joven Frank. Por eso digo que mira, tú le pusiste tres, le pusiste dos, pero tienes la respuesta correcta. Entonces ahí fue cuando me confundió. Aunque dijiste que era la... Tú también lo tenías mal. Vamos con Nicolás Almagro. Que le faltó nueve. Pero te comiste la mitad del proceso Nicolás. Listo, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo va a ser la estructura de la evaluación? ¿Alguien tiene alguna duda? Silas con eso. A estudiar, jóvenes. A estudiar la evaluación bimestral. A estudiar, por favor. Porque... O sea, van a influir dos partes. Que tengan la respuesta correcta. Lógicamente la selección múltiple. Y adicionalmente a eso la justificación. Eso va a completar cada punto. Si usted tiene la respuesta correcta y no tiene bien la justificación. No piense que ese punto lo tenga bien. O si no entrega la justificación. Ya sabe que el punto vale la mitad. Así lo tenga bien. Listo. Entonces, tienen que tener en cuenta todos esos parámetros. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Listo. Muchas gracias. Charit, te anotas el otro 0,5 y me envías la hoja. La envías al grupo, por favor. De las personas que tuvieron puntos adicionales. Para que recapitulemos. Charit tuvo una unidad. Santiago tuvo 0,5. José tuvo 0,5. Y nadie más. Profe, al grupo solo pueden mandar mensajes los... Ya los habilité. Yo, José Miguel y Santiago, ¿no? Yo, José Miguel y Santiago. ¿Alguien más? No, nadie más, ¿cierto? Ya arreglo eso del grupo. Ya los habilitó todos. Que tengan una feliz Semana Santa. Por favor, estudiar. Ya saben, la otra semana todavía no defino qué día voy a hacer la evaluación. Pero estén siempre preparados desde el primer día. ¿Listo? En este caso, el lunes. Supongo que el lunes haré la estadística. Yo les avisaré. Entonces, el lunes, el lunes hago la estadística. Y cuando tengamos dos horas, hago la de matemáticas. Que sería el día jueves. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos. Que estén muy bien. Que tengan feliz Semana Santa. Que nos vemos. Que la estudiaría. Que la estudiaría. Chao. Lo que es que yo a llegar. Te he recibido.